¿Qué momento, de qué manera se llegó en ese discurso a utilizar justamente esas palabras, amor, libertad, para defender unas ideologías que tienen por detrás otro tipo de intereses? ¿Cómo se ha llegado a esa astucia tan grande? Con una batalla cultural por la lengua, es lo que estamos viviendo hoy. Hay un libro que lo conoce mucha gente, es una de las distopías más conocidas, que es 1984, de George Orwell, donde se le llamaba, digamos así, a lo bueno-malo, a lo malo-bueno, a la libertad-esclavitud, a la esclavitud-libertad, donde se habían invertido significativamente los términos. Y hoy estamos pasando por una batalla por la lengua, muy significativa en todos los ámbitos. Voy a poner un ejemplo que está muy de moda y que seguramente los jóvenes que están escuchando esto habrán oído al respecto, el llamado lenguaje inclusivo. Les han metido en la cabeza de que a la gente se la incluye, cambiando la A y la O por la E. Y saben qué es lo peor? Que muchos jóvenes se lo han creído. Y que muchos jóvenes han pensado de que era tan fácil cambiar el mundo y hacer de este mundo un mundo mejor. Tan fácil como en lugar de decir todos, decir todes. Porque yo hoy empecé esta conferencia diciéndoles, bueno, muy buenos días a todos, estoy muy contento de estar aquí. Y yo ahí, según esta ideología, he sido excluyente. Yo he dejado afuera a las mujeres, porque dije todos. He dejado afuera a los homosexuales, a los transexuales. Y yo tendría que haber dicho, hola a todes, estoy muy contento de estar aquí. Y así este mundo hubiera sido un mundo mejor, que yo lo estropee por mi lenguaje. Fíjense el absurdo del pensamiento mágico incluso que está detrás de eso, que supone que con una simple palabrita, más aún con una simple vocal, nosotros estamos incluyendo a la gente. Quieren incluir a la gente, hagan políticas públicas realmente inclusivas, no lenguaje inclusivo. Quieren incluir a la gente con el lenguaje, estudien lenguaje de señas, estudien braille. Quieren incluir a la gente, empiecen dando las gracias, diciendo por favor, preguntándole a sus seres queridos cómo están, siendo bien educados. La E no va a cambiar nada, pero ustedes van a creer que están cambiándolo todo. Y eso es lo que quieren los que les han impuesto la idea de que lo van a cambiar todo, cambiando nada. De modo que estamos viviendo una lucha por el lenguaje. Nos están modificando las palabras porque con las palabras nosotros aprendemos, con H intermedia, la realidad. Nosotros pensamos con palabras, traten de pensar sin usar palabras, no van a poder. Con lo cual, si yo cambio sus palabras, pues yo puedo empezar a cambiar su relación lingüística con la realidad. Entonces, estamos viviendo tiempos donde la diversidad significa cualquier tipo de opción, incluida la pedofilia. Ya hay lobispedófilos en los Estados Unidos, como la NAMBLA, que lo pueden encontrar por internet, que se escudan con toda esta ideología que vimos hoy. Ha habido un TEDx recientemente en Alemania, donde buscó legalizar, buscó reivindicar, mejor dicho, la pedofilia como una situación de opresión. Pueden encontrar ustedes incluso en The New York Times, una nota que los invito a buscarla en internet, se llama pedofilia, dos puntos, un desorden, no un crimen, y donde nos dicen que web están sufriendo mucho. Eso también podría ser la diversidad. ¿Alguien se ha preguntado qué límite tiene la diversidad? ¿Qué límite tiene la inclusión? ¿No es inclusivo acaso de que yo me meta en el baño de las mujeres? Sí, es inclusivo porque estoy ingresando a un baño al cual antes yo no podía ingresar. Ahora, ¿esa inclusión es justa? No, no es justa. Pero nosotros hemos aceptado las palabras talismán. Nos han dicho que ellos eran los cultores del amor y nosotros del odio. Ellos de la diversidad y nosotros de la exclusión. Y muchos de nosotros nos hemos creído, es más, nos hemos creído algo más. Nos hemos creído de que nosotros éramos los retrógrados por decir que el sexo se determina con arreglo a la biología de manera objetiva. Y ellos, que nos vienen con la fantasía de que la sexualidad se determina por arte de magia, con la mera autopercepción y que no fundamentan su opinión en ninguna ciencia empírica, son los cultores de la modernidad y el progreso. Y nosotros nos hemos creído, a pesar de ir a ecógrafos que nos dicen el sexo de nuestros niños antes de nacer, a pesar de la evidencia genética, embriológica, nos hemos creído que nosotros éramos los retrógrados medievales y ellos, que dicen que el sexo depende de lo que yo opine que es mi sexo, son los progresistas y los modernos. Bueno, hemos caído en esas trampas lingüísticas, como la que ella también mencionaba, y las operaciones críticas tienen que empezar por preguntarme, ¿qué palabras estoy usando yo? ¿Por qué estoy usando estas palabras? ¿Conozco qué significan estas palabras? ¿Qué estoy queriendo significar con las palabras que utilizo? Ese día voy a poder ser libre de escoger las palabras que quiero usar y que debo usar realmente y no ser preso de una ideología que me ha impuesto qué palabras tengo que usar. ¿No te parece que sólo una generación idiota puede caer en semejante trampa ideológica y cultural? ¿No te parece que sólo una verdadera generación idiota puede caer en semejante estafa política? ¿No te parece en efecto que vivimos en medio de una generación idiota? Generación Idiota es precisamente el título de mi nuevo libro, que saldrá publicado el próximo 31 de enero a nivel internacional. Mientras tanto, podés ir reservándolo en el portal de Amazon. Dejo en la descripción de este video el link de Amazon a través del cual podés reservar tu ejemplar. Mi trabajo no se financia ni con el dinero de los políticos ni con el dinero de los impuestos de los ciudadanos a través de subsidios estatales. Al contrario, este video, este canal y todo el trabajo de batalla cultural que estoy dando desde hace años se financia íntegramente gracias a los aportes económicos libres y voluntarios de las personas que valoran lo que hago. De modo que, si querés colaborar económicamente conmigo, te invito a que te suscribas en mi Patreon. El link queda en la caja de descripción de este video. O bien, que te unas a mi canal de YouTube en el botón que encontrarás que dice unirse. Si no podés colaborar económicamente, no te preocupes. Hay muchas otras formas de colaborar. Por ejemplo, difundiendo este video en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp y en todas las plataformas que consideres oportunas. Muchas gracias desde ya.